Me da lo mismo que hablen de a mí No, yo no sigo mi camino, soy feliz Que cada uno se meta en su vida y dejen vivir Y que la vida es demasiado corta para perderla así Tu padre Francis, me dedica estas palabras A su niño Francis, eres la luz de mis ojos Con mi mano derecha, te quiero y te amo Yo quiero vivir a mi aire, a mi aire, a mi manera Tenga poco, tenga mucho, lo que tenga en mi cartera Y siempre seré ya el mismo porque el papel se pierde Yo quiero vivir a mi aire, a mi aire, a mi manera Tenga poco, tenga mucho, lo que tenga en mi cartera Y siempre seré ya el mismo porque el papel se pierde Mi hermana Triana no se vive sin ti En la princesa de la casa, contigo yo soy feliz A mi hermano Roni, yo le cuento mi pena Y a mi cuña, Nerea Tu mamá va a ser ya, y tu papá Frankie Siempre te enseñaron a tirar hacia adelante Mi sobrina Catalena, la alegría de la casa Yo quiero vivir a mi aire, a mi aire, a mi manera Tenga poco, tenga mucho, lo que tenga en mi cartera Y siempre seré ya el mismo porque el papel se pierde Yo quiero vivir a mi aire, a mi aire, a mi manera Tenga poco, tenga mucho, lo que tenga en mi cartera Y siempre seré ya el mismo porque el papel se pierde Sin miedo a la vida, sin miedo al destino Sin miedo al destino, sin miedo al destino Sin miedo al destino, sin miedo al destino Sin miedo al destino, sin miedo al destino Adiós.